Liria Viteri Vela es propietaria del local CityFood, ex-míster Aller, negocio ubicado en el girón Hilo Cuadra 6, en el barrio Huayco, en Tarapoto. En anteriores oportunidades, fue intervenido por las autoridades municipales por no cumplir con las normas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19, así como funcionar con el giro no autorizado. Viteri indicó que luego de las sanciones que recibieron, determinaron evitar situaciones que podría comprometer su funcionamiento y respetar todas las normas. Sin embargo, lo que no se imaginaron era que tendrían un patrullero policial permanentemente estacionado cerca de su local, como custodiándolos. En realidad, estamos todos indignados, no solamente yo, que tengo el cargo recién hace poco del negocio, básicamente de venta de comida, sino también los trabajadores, porque ellos son los perjudicados directamente, ya que como ustedes pueden ver, en la esquina del negocio está un patrullero, con las sirenas encendidas. ¿Cuál es el nombre del negocio, perdón? El negocio CityFood, que recién lo hemos reaperturado en mi caso. Y en la otra esquina, también, no sé si ustedes pueden apreciar, en esta esquina hay un patrullero, con las sirenas encendidas. Este patrullero no está solamente hoy día, está desde días anteriores, ya desde muy temprano, está hasta toda la noche y hasta el día siguiente. En la otra esquina del local también hay otro patrullero. Entonces, yo me he acercado personalmente a hacer la consulta, de cuál es el motivo por el que el patrullero tiene que estar en la esquina. Si bien es cierto, este local ha infringido ciertas normas con anterioridad, pero estamos tratando de reivindicarnos y seguir aportando a la reactivación económica, que es lo que todos estamos tratando de hacer, sobrevivir en la pandemia. Se quedaron sin clientes. Han tenido que reducir el número de trabajadores porque las personas se ven atemorizadas por las fuerzas del orden. Entonces, como ustedes pueden ver, los clientes no llegan. Tienen miedo porque ven el patrullero, porque ven las sirenas, entonces piensan que hay algún alboroto, piensan que hay algún disturbio, entonces no llegan a consumir. Entonces, como consecuencia de ello, ¿de dónde pago a mis trabajadores? He tenido que reducir la cantidad de trabajadores, que algunos trabajadores son hijos de algunos vecinos también de acá. Entonces, he tenido que reducir la cantidad de trabajadores para poder seguir atendiendo porque realmente no es rentable, porque los clientes no están viniendo. Entonces, estoy viéndome afectada yo de manera económica y también los trabajadores, porque todos ellos tienen una familia que mantener. Yo me he acercado a preguntar y ellos me han dicho que han venido por rutina, rutina, y que tienen que intervenir y pedir identificación como parte del trabajo que ellos realizan. Pero si bien es cierto, ellos realizan un trabajo de control, etcétera, pero ¿por qué todos los días acá? Dos patrulleros. Yo quisiera saber si es que en los otros puntos de venta, de comida, también hay dos patrulleros resguardándolos en cada esquina. Entonces, de no ser así, ¿cuál es el motivo por el que este patrullero y el otro patrullero están toda la noche hasta el día siguiente parados en la esquina del local? La dueña del negocio indicó que se sienten hostigados. Ya no saben qué hacer porque los vehículos policiales permanecen casi todo el día. Del 100% de clientes que atendían hasta hace poco, ahora solo llegan el 10%. Yo quisiera de verdad que esto, porque yo siento que es como un hostigamiento, como yo le dije al encargado del patrullero hace rato, ¿no? ¿Por qué estar acá, acá, acá? Y él me dijo que el comandante, que el general Orlando ha dado la orden de que estén en este punto. Anteriormente también pregunté, el otro patrullero me dijo, señorita, estamos en la vía pública y nosotros podemos pararnos en la vía pública. Entonces también le comenté, ¿no? Que ha salido un decreto, si no me equivoco, de que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de pedirles a ellos la identificación del operativo, cuál es el motivo del operativo, pero sin embargo ellos no han mostrado ninguna identificación y tampoco el motivo por el cual están ahí parados toda la noche hasta el día siguiente, ¿no? Señora, según usted comenta que ha perdido mucha venta y los clientes no vienen de miedo al patrullero. Exacto, eso es lo que yo le comenté, ¿no? Los clientes no vienen porque piensan que hay disturbios, por eso está la policía. Entonces yo le dije, ¿no? Del 100% de mis clientes es que el 10 está viniendo, ¿no? Y eso nos está perjudicando, definitivamente nos está perjudicando. Indicó que tienen control policial desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Están hasta las 6 y media de la mañana el patrullero ahí. Yo le dije, ¿no? Si ustedes vienen a la 1 de la mañana, perfecto, porque ya esto queda, están en toda la razón y en todo el derecho. Pero ¿por qué estas horas? Estas horas que nosotros tenemos que vender, tenemos que atender a nuestros clientes, tenemos que seguir sobreviviendo. Pues no, porque todos estamos tratando de reactivarnos de una u otra forma. Y como usted se da cuenta, ni siquiera hay bulla. No hay bulla, no hay alboroto. Estamos tratando de vender comida, estamos tratando de hacer todo lo que podamos con tal de seguir pagando a nuestros trabajadores y decir que ellos también pueden llevar un plato. Finalmente dijo que entienden a sus vecinos que les moleste la bulla, pero el patrullero se ubica a pocos metros del lugar a toda hora. Entiendo, yo entiendo el malestar de los vecinos cuando hay bulla, cuando hay alboroto, pero como usted puede ver ahorita, no hay bulla, no hay alboroto. Entonces, como yo le comento, si es que nosotros infringiríamos alguna regla social, alguna ley, bueno, con justa razón, pero a estas horas, ¿por qué? El patrullero está prendido desde las 7. Desde el momento que llega, el patrullero está gastando su gasolina, su energía, no sé cómo funcionan esos carros, y están ahí prendidos desde las 7 de la noche hasta las 6 y media de la mañana del siguiente día. Tanto el patrullero de acá como el patrullero de allá.